hola qué tal hola qué tal muy buenas tardes a todos los seguidores de puntualizando portal en estos momentos nos enlazamos completamente en vivo para informarle a usted sobre un accidente que hace apenas unos instantes se ha registrado sobre la carretera federal méxico 15 se trata pues de la volcadura de un trailer de un trailer estamos a la altura aproximadamente de carricitos y como usted puede ver la circulación por la carretera federal está pues casi casi tapada por completo sobre una carril está casi tapado por completo entonces se va a dificultar el acceso camiones grandes no pueden pasar trailers no pueden pasar solamente como usted acaba de ver pues automóviles y camionetas que se podría decir pues pequeñas son las que pueden pasar porque está obstruido el pase sobre esta carretera federal aquí en la méxico 15 vea usted cómo pasan apenas las camionetas nos reportan nos informan que el conductor del trailer afortunadamente resultó ileso afortunadamente resultó ileso y pues están a la espera de que lleguen los cuerpos de emergencia también se está a la espera de que llegue guardia nacional para que alguien un poco controlar lo que es la circulación vial lo que es el tráfico las causas las causas por las cuales se salió de la carretera perdió el control de la unidad el conductor se desconocen vea usted hay complicación para transitar por la carretera méxico 15 si usted va a transitar por esta carretera federal por esta rúa federal o si está a la espera de algún familiar pues es importante que avisen es importante que tomen las precauciones ya que está complicado el transitar por esta carretera está casi tapada en su totalidad la circulación voy a voltear un poquito la cámara para que vea usted estamos en el kilómetro 38 para ser exacta Carlos Márquez nos pregunta en dónde estamos por la carretera federal méxico 15 kilómetro 38 a la altura de la comunidad Aguapepe Aguapepe es la comunidad para ser exacta nos habían dicho que Carricitos también está que por aquí cerca la el acceso hacia Carricitos Aguapepe Carlos Márquez a esta altura la verdad que está casi la tapada la circulación de sur a norte las camionetas pues se tienen que hacer un poco un poco hacia la orilla se tienen que bajar un poquito de la carretera para poder acceder pero se tienen que asegurar de que no venga ningún carro de norte a sur para poder pasar voy a voltear la cámara para que usted vea para que usted vea por allá hay hay trailers, hay camiones de carga, hay camiones de pasajeros que están parados allá están varados alcanzo a ver que un camión está intenta dar vuelta al fondo al fondo un camión de pasajeros parece que está retornando a lo mejor va a tomar a una rúa alterna allá alcanza a ver que un camión de pasajeros se regresó porque pues definitivamente esto puede ir para largo porque la unidad está tapando completamente el acceso el acceso de sur a norte por esta carretera Federal México 15 no ha llegado Guardia Nacional al lugar y la verdad que es indispensable es necesario que lleguen para que ayuden con el tráfico y evitar que se ocasione otro accidente estamos a la altura de Aguatepe nos informan que el conductor de esta unidad afortunadamente resultó ileso la verdad que afortunadamente resultó ileso y pues no ha llegado, no ha llegado Guardia Nacional es importante que lleguen ya se escuchan ocurrenos de cuerpos de emergencia que van a venir vea usted esta unidad apenas va a poder pasar va a intentar a ver si puede pasar vamos a ver si puede pasar afortunadamente los carros que vienen de norte a sur pues están detenidos de aquel lado de la caja del trailer están detenidos con las intermitentes muchas veces es una fila larga porque pues no saben si pueden pasar o no ya que los carros de aquí han estado pasando vea usted como le tuvieron que doblar el espejo a este camión para que pudiera pasar y no se impacte con la esquinita de la caja del trailer hay complicaciones está la carretera tapada la carretera Federal México 15 a la altura de Aguatepe ahí le están ayudando le están ayudando a este conductor para que pueda acceder ya se escuchan las sirenas de los cuerpos de emergencia ay pegó pegó, pegó se arriesgó el chofer de esta unidad en intentar pasar y pues pegó rayó todito el costado con la punta de la defensa del trailer vea usted está rayando lo que es toda la carrocería se dañó se dañó la carrocería debido a que no hay espacio no cabe pero pues el chofer se arriesgó para intentar pasar no hay espacio no hay espacio para que pase y lo intentó aún así se arriesgó y ahí ve usted cómo quedó dañada la carrocería de esta unidad no, no hay espacio para carros grandes allá hay trailers parados hay camiones de pasajeros parados porque no caben solamente los automóviles y las camionetas apenas apenas caen por este espacio para poder continuar su rua de sur a norte por esta carretera federal México los cuerpos de emergencia tuvieron que pararse lejos de aquí porque no los carros se desesperaron por intentar pasar y no hay exceso los dejaron lejos lejos los cuerpos de emergencia tuvimos dificultades un poquito con el señal me tuve que mover le comentaba usted que los cuerpos de emergencia pues se tuvieron que parar un poco retirado del área del accidente porque estaban los carros muy aproximados no dejaron no dejaron espacio el carro que no pudo pasar por ese estacio aquí ya no le quedó de otra al señor más que tener que esperar después de que se arrayó su la carrocería de su unidad vea usted cómo empiezan a pasar los carros que vienen de norte a sur por esta carretera Federal México 15 poco a poco empiezan a pasar en una larga fila la que ya estaba esperando para poder pasar son unidades chicas son camionetas automóviles las que pueden pasar pero pero le repito a usted no no hay espacio para que puedan pasar lo que son los trailers como esta este camión pues que quedó parado quedó se averió pues vaya todo el costado a la carrocería con la defensa del trailer porque no no hubo cupo parado no ha llegado guardia nacional a este lugar son apenas llegaron Cruz Roja y bomberos Gomuchil para revisar al chofer de la unidad quien le repito a usted aproximadamente salió ileso por allá hay trailers pues que allá de plano los apagaron camiones de pasajeros están están parados porque no hay no hay pase en donde fue nos preguntan nos preguntan en donde fue por la carretera Federal México 15 a la altura de la comunidad Aguapete le he comentado ahorita pues que desconocemos cuáles fueron las causas del accidente pero la corto la corto continúo pero pues es por el área por el lugar en donde estábamos estamos en la carretera Federal México 15 nos informan que aparentemente el conductor de este trailer chocó con otra unidad que está parada vamos vamos el otro trailer que está parada más adelante por esta misma rúa entonces vamos a trasladarnos vamos a movernos al lugar para ver cuál es la condición del otro trailer para ver qué es lo que pasó y pues a ver cuál es el estado de salud del conductor de la otra unidad con la cual este trailer nos están informando que al parecer se impactó y ello fue lo que provocó que se saliera de la carretera y terminara pues de esta manera como usted lo está mirando estamos esperando a que haya acceso para poder eh pasar continuar por esta carretera Federal México 15 de sur a norte porque nos informan que más adelante está otra unidad eh que se impactó contra esta contra este trailer qué rayo qué rayo vea usted cómo quedó el trailer ya llegaron los cuerpos de emergencia y también se van a mover junto con nosotros los cuerpos de emergencia para revisar eh para revisar la otra unidad aquí se ven los rayones vea usted el impacto estuvo fuerte uy uy estuvo fuerte el impacto ya nos habían comentado que era la altura de carnicitos y si estuvo fuerte el impacto vamos a ver vamos a ver si es este trailer contra el cual el trailer anterior pues se impactó el impacto no 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 aquí nos trasladamos nos movimos un poquito para ver qué es lo que pasa es contra este trailer rojo nos informan contra el cual pues se impactó el trailer que se terminó saliéndose de la carretera si usted alcanzó a ver los rayones ahí se ven y las partes de los eh de las unidades que quedaron por ahí todas regadas vea los daños en el lado de la puerta del chofer el vidrio está completamente quebrado y la llanta vea usted como quedó la llanta el ring completamente doblado vea usted en la otra llanta estuvo bastante fuerte el impacto tanto así que provocó que la otra unidad quedara eh semivolcada en la carretera vea usted como quedaron las llantas de esta unidad entonces esto fue lo que pasó con el impacto de estos dos trailers por aquí por la carretera federal México este trailer eh de color rojo quedó en el acceso hacia la comunidad de Cacalotita en el acceso a la comunidad hacia Cacalotita es Cacalotita verdad de aquí no Carricitos ok la entrada a Carricitos el acceso disculpe usted por el error este trailer quedó a la altura del acceso a Carricitos a Carricitos es donde quedó este trailer y pues ahorita que veníamos ya mire usted como quedaron los rayones como quedaron pedazos de de la unidad de las llantas y y pues desconocemos si el chofer está por aquí si el chofer eh eh ok ok pues así así es como quedaron las unidades ve usted como quedó sin llanta sin rim esta unidad que fue contra la cual se impactó el otro trailer que está tapando la circulación por esta carretera México 15 el otro trailer está a la altura de la comunidad Agua Pepe y le repito los carros grandes no hay pase por ahí va un camión vea usted este camión hasta ahí se va a parar su curso porque no hay pase y va muy recio va muy recio no hay pase para carros grandes para camiones para trailers no hay pase por la México 15 a la altura de Agua Pepe ya mire usted como con dificultades nosotros pudimos entrar y ya mire usted como un camión como un camión eh de carga pues no pudo pasar hasta se le dañó la carrocería no pudo pasar porque es está intransitable no hay no hay espacio entonces es la el aviso es la advertencia afortunadamente el conductor del otro trailer resultó ileso del conductor de este trailer rojo que usted está viendo en pantalla no tenemos mayor información muy bien pues eh con estas imágenes con estas imágenes nos vamos a despedir gracias a todos los seguidores de puntualizando portal como siempre pues les vamos a mantener informados sobre todo lo que suceda en la región de Lébora que tengan ustedes un excelente día gracias